Para quienes no lo saben, SNK siempre se ha caracterizado por crear juegos de arcade y la gran mayoría de peleas, y claro, tiene una gran trayectoria en este género. En esta ocasión veremos 50 curiosidades de SNK que no puedes perderte. Así es que, ¡empecemos! SNK es una empresa de videojuegos japonesa creada en 1973. Sus siglas significan Shin Nihon Kikaku y significa Nuevo Proyecto Japonés. El primer juego de SNK fue Osma Worlds, lanzado en el mercado arcade en el año de 1979. El personaje de Haomaru está inspirado en Miyamoto Musashi, un famoso guerrero del Japón feudal del siglo XVI. SNK creó en el año de 1991 a G-Mantle como mascota de Neo Geo. Siempre se muestra con una máscara que impide conocer su identidad. Apareció en varios juegos incluyendo Blue Journey, Cyber League, Fatal Fury, The King of Fighters 2000 o Arrow Fighting 2, entre muchos otros. En The King of Fighters 94 el equipo de México está formado por Takuma, Ryu y Robert, pero ninguno de ellos procede de dicho país. Lo mismo ocurre con el equipo de Italia formado por Terry, Andy y Joe. La clásica gorra de Terry Bogart no siempre ha sido igual. En unos juegos muestra el texto Fatal Fury, en otros Neo Geo y en algunos otros simplemente no ponen nada. Parte del equipo que programó el primer mes de Slough creó unos años antes Gun Force y su secuela Gun Force 2, juegos muy similares a este gran título. Ryu Sakazaki, protagonista de Arrow Fighting, aparece como un personaje oculto en Fatal Fury Special. Ryu también es un personaje oculto en Fatal Fury, Wild Ambition, aunque su nombre en el juego es Mr. Karate. En el pecho de Orochi se pueden ver fielmente representadas las ocho cabezas de la serpiente, tal como se representa dentro de la mitología japonesa. Rugal, el primer enemigo final de la serie de KOF, fue creado recopilando movimientos de otros jefes, como fueron Geese y Krauser. En el Real Boat es posible dejar a Blue Mary en topless si la lanzamos al agua en el primer escenario. En febrero de 1999, SNK abrió Neo Geo World, un parque temático de la compañía que lamentablemente tuvo que cerrar en marzo del 2001 por problemas económicos. En la intro de Real Boat 2, Rick y Sian Feilur se encontraron un personaje que no aparece en el juego. Sin embargo, SNK lo incluyó en la adaptación del juego para la versión de Neo Geo Pocket como personaje oculto. South Town, la ciudad donde transcurre Arrow Fighting y Fatal Fury, fue destruida en el año 2000. En Fatal Fury Garu, Mar of the Wolf, la ciudad se llama Neo South Town. El último de los King of Fighters publicado para la consola de Neo Geo CD fue la edición de 1999. El famoso emulador de Neo Geo, Neo Rage X, nunca llegó a ser terminado y este quedó en la versión 1.0. Sin embargo, existen multitudes de versiones hackeadas posteriores a este. Con la intención de frenar la piratería, SNK comenzó a incluir protecciones de enquistración gráficas en sus juegos a partir de la King of Fighters 99. Con la bancarrota de SNK, algunos juegos en desarrollo para Neo Geo fueron cancelados. Tres ejemplos son de King of Fighters R3 para Neo Geo Pocket, The Last Blade 3 y una secuela de Garu, Mar of the Wolf para Neo Geo. En The King of Fighters 2001 se incorporó la posibilidad de hacer rebotar al adversario contra los límites de la pantalla, basándose en la idea original de Rage of the Dragons. En SNK vs Capcom Car Fighter de Neo Geo Pocket podemos visitar la mansión del primer Resident Evil e incluso escuchar el tema original del vestíbulo. METAL SNK 5 incluye varios enemigos finales que fueron desechados a última hora. Lamentablemente no se puede luchar contra ellos. Existen multitud de escenarios en los juegos que en realidad son reales. Muchos de ellos son representaciones de grandes obras como castillos, catedrales, pirámides y muchas otras más. En la descripción dejaré un enlace donde podrás conocer todas las localizaciones que existen. En The Queen of Fighters de Neo Geo Pocket se puede jugar con Yuki, la novia de Kyo Kusanagi. En la carátula original de METAL SNK 5 aparecen dos personajes que fueron eliminados del juego. Cero, el jefe final de KOV 2000 está inspirado en un personaje del manga Puños de la Estrella del Norte llamado Han. K-999 tuvo que ser retirado de la saga KOV por problemas legales al tratarse de una copia de Tepsuo de Akira. En Super Psychics hay un equipo de fútbol secreto formado por personajes famosos de SNK. Quienes no recuerdan el revuelo que hubo entre los salones arcade tras la salida de Arrow Fighting cuando al lanzar un último ataque especial aquí, esta quedaba en sujetador. También existió un patrocinio de SNK hacia las artes marciales. La siguiente foto muestra toda una clase de taekwondo de un gimnasio coreano con el logo de Neo Geo. El equipo encargado del primer Street Fighter se fue de Capcom a SNK en 1987 para años después formar parte del equipo de desarrollo de Fatal Fury y Arrow Fighting. Muchos otros ex trabajadores de Capcom acabaron en SNK desarrollando proyectos como Last Resort o Samurai Shadow. En el juego 8-Man, la melodía que se escucha en el nivel 4-2 es una versión de Enter Sandman de Metallica. De la misma manera, la música de final del juego Prisoner of the World está sacada de otro tema de Metallica y se trata de Metal Militia. El desarrollo de Last Blade 1 empezó antes que el de Samurai 1, pero SNK pensó que podría obtener una mayor acogida con este último, aplazando el primer proyecto para concentrarte finalmente en solo Samurai 1. Neoprint fue una máquina de creación y retofe de fotografías que SNK fabricó en muy poco tiempo. Sus cartuchos únicamente funcionaban si se conectaba a una placa MVS creada para tal efecto. Los bugs estuvieron presentes en algunos títulos de la compañía, algunos realmente molestos como los presentes en NBC Chaos. Quizás el más curioso sea uno presente en COP 2000 y 2001 al enfrentarnos a cero, pero mejor véanlo ustedes mismos. En Magician Lord, si sobrevives a los jefes más de 3 minutos, estos mueren automáticamente y puedes pasar a la siguiente fase. En algunos juegos como Metal Slug 2 y 3, SNK vs Capcom y otros más, si al acabar la partida una vez accedemos a las puntuaciones y escribimos Sex como nombre de jugador, cambiará automáticamente por SNK. Samurai Shadow 1 fue el primero de una larga lista de juegos con violencia censurada al cambiar el color de la sangre de roja a verde. La censura que aplicó SNK en sus juegos vino dado por el miedo a enfrentarse a futuras demandas y en el consecuente pago de cuantiosas indemnizaciones por parte de un público y unos medios de comunicación cada vez más sensibles. El resultado fue más que desagradable con cambios de color de sangre o, en peor de los casos, la eliminación total de esta. La versión CD de Pulse Star contiene documentos que se pueden consultar como archivos de texto, videos AVI y muchas cosas más. El jefe final de Metal Slug 2 y X están claramente inspirados en el final de la película Independence Day. También hay una breve referencia al imperio contraataca. El juego NAMM 1975 está fuertemente inspirado en la película La Chaqueta Metálica. Los símbolos que aparecen en la intro de Samurai Shadow 64 Warrior Rage para el sistema Hyper Neo Geo 64 son en realidad palabras escritas en inglés, estilizadas y después volteadas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Para ver el significado real de dichas gráficas les dejaré el enlace en la descripción para que puedan apreciarlo mejor. Los juegos incluían a veces el idioma español pero en su mayoría se había hecho una mala traducción que en ocasiones hacía verdaderamente difícil entender el significado de las frases. Aunque no se diga de forma oficial Adel Height y Rose son los hijos de Rugal Bernstein. Uno de los enemigos de Burning Fire es una parodia del campeón de lucha libre Hulk Hogan. También está inspirado en Muscle Power un personaje de World Heroes. La canción del equipo Ikari en Cup 94 es una versión de Surprise You're Dead de Faith No More. En la descripción te dejaré el enlace para que puedas escucharla. Band of Fighters es el nombre que se le conoce a una banda ficticia de música compuesta por varios de los luchadores de la saga de King of Fighters. En el minijuego donde tienes que presionar botones para lograr desarmar a tu oponente en Samurai Shadow se da la victoria aleatoriamente sin que sea necesario ser el que más pulsa el botón para ganar. Se han hecho diversas pruebas y se concluye que incluso sin tocar ningún botón podrías llegar a vencerlo. Los juegos de Idol Mahon, Final Roman 2 y Bacaton Osama contienen un gran número de ilustraciones eróticas que verás durante todo el juego. Bueno Marcos hemos llegado al final de todas estas interesantes curiosidades, espero lo hayan disfrutado y comparte para que el mundo se entere. Dejen comentarios, like, yo soy Hanzo y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!